a juzgar por las características y ya rápidamente les paso a relatar qué es lo que estamos observando en esta imagen de circuito cerrado. La camioneta que ven en imágenes pertenece a la víctima. La misma está siendo manejada por una de las principales sospechosas de este crimen, su hijastra. Del vehículo descienden al menos cuatro personas, ingresan a la casa porque lo hacían de manera habitual. Es que la joven vivía en una de las plantas de esta casa que está ubicada en el barrio La Encarnación de San Lorenzo. Una vez que ingresan las personas, una de ellas inclusive es la pareja también de la mujer, ya lo que sucede adentro realmente es de terror porque horas más tarde, tras este episodio, ya cerca de las 21 horas del sábado, es encontrado en el interior de otra camioneta que estaba estacionada dentro de esta casa, el cuerpo recibía de un hombre de 74 años. Presentaba golpes en diversas partes de la cabeza, traumatismos de cráneos severos, cortes también en el rostro, la cabeza, en la frente, en el tórax. Al parecer el objeto utilizado para asesinarlo fue una varilla de hierro recubierto con cemento. Le golpearon la cabeza y luego con un objeto punzante también le produjeron varias heridas. Agonizante, inclusive, le envolvieron el rostro con una bolsa de plástico, también lo envolvieron con telas. La intención era deshacerse del cuerpo en esa madrugada. Se le fue el tiempo, no hubo caso. Había gente que estaba estacionada. Te van a ver el estello de la luz detrás de la camioneta. Y eso no les permitía escaparse. Este es uno de los vehículos también de la víctima, en cuyo interior se encontraron rastros de sangre. Pero atención, tanto la camioneta como la Canter que vemos en imágenes pertenecían a la hora fallecido, pero a bordo de este intentaron escapar, pero posteriormente abandonaron el vehículo a dos cuadras de la casa. La camioneta Nissan que también vemos en imágenes Mitsubishi, digo bien, fue abandonada en el barrio Reducto de San Lorenzo. De allí vieron descender a una persona que ya fue aprehendida también en el transcurso de la madrugada. Y otras imágenes del circuito van a ser fundamentales para determinar la identidad del mismo y aclarar si es que también participó de este crimen. Sobre estas personas y principalmente sobre la sospechosa, no se dio muchos detalles o no se dieron muchos detalles, teniendo en cuenta que la investigación seguía en curso durante la madrugada, pero es la hijastra. La hijastra termina asesinando al padrastro. Nosotros conversábamos con el hijo de la víctima, no quiso salir a una antecámara ante la conmoción de la situación. Nos decía que era una situación insostenible, que la mamá ya había fallecido de quebranto a consecuencia de los actos de esta mujer que estaba sumida en el mundo de las drogas, adicta al crack, la solían ver por la calle mendigando, pidiendo plata para conseguir más balas de la droga, hasta que finalmente esa ambición, ese deseo, el consumo, la lleva a matar a su propio padrastro, una persona que le crió, que le dio inclusive el apellido y le dio un lugar en donde vivir en la parte superior de la vivienda con el objetivo de robarle. Desapareció en armas de fuego, no se sabe si había dinero en efectivo, es una persona que se dedica al flete de objetos reciclables y en tal sentido también era muy conocido en el mercado de abasto, por eso es que se solicitó la presencia de algunas personas para determinar la identidad de algunas personas que aparecen en estas imágenes de circuitos cerrados. En instantes les hablo de este detenido, porque esta persona que ya vemos en imágenes fue detenida en el transcurso de la madrugada y al parecer se lo vio bajando a la camioneta ya una vez que abandonaron la misma del barrio reducto de la ciudad de San Lorenzo, pero ahora lo que se quiere determinar es si abordó la camioneta al salir de esta. Esta camioneta fue abandonada y la canter llevada. Dentro de la canter también fueron hallados rastros de sangre. No se descarta que hayan asesinado al hombre dentro de esa camioneta y posteriormente la abandonaron para tratar de ocultar evidencias, pero estaban tan drogados, estaban bajo los efectos del crack, porque en la escena del crimen también hallaron elementos que hacen presumir eso a los investigadores y por ende el plan fue realmente un desastre y prácticamente todos terminan siendo descubiertos, no solo por estas imágenes de circuitos cerrados, sino también por la forma, los lugares en donde terminan abandonando la camioneta. Dejaron evidencias por todas partes. Dejaron evidencias regadas por todas partes. Me vas a acordar de un caso, ¿te acuerdas, Rolando? De que planearon asesinar a alguien tipo por placer, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hace no mucho tiempo. Muy sonado. Fueron condenados hace dos años. Fueron y se reunieron para asesinarle. Sí, para ver cómo murió una persona. Para ver cómo muría una persona. Ahora, esta actitud, Alex y vos contabas, es clásica también de personas que están en consumo, no saben dónde irse, venir, se atropellan todo y finalmente quedan en el descubierto. Lo que sí se pudo determinar, Mario Blanca, Rolando, es que se llevaron armas de fuego. Pero hasta ahora no, el hecho de que se hayan llevado dinero en efectivo, es una persona que vivía a diario de la plata que le producía el flete de cartones. Por eso la canta. ¿Cuántos personas eran las que han actuado? Cuatro personas aproximadamente. La mujer, la pareja, todos en consumo, más los otros cómplices. De los cómplices uno ya fue aprehendido. Uno ya fue aprehendido. Uno ya fue aprehendido porque lo vieron defender de la camioneta. ¿La mujer todavía no? La mujer todavía no, pero no está muy lejos del lugar. Primero por su situación de consumo y teniendo en cuenta además que no tiene lugares en donde ir porque es la única sospechosa de ser la ideóloga de este crimen. Ahí está la red informante de la policía también. Pero no sabe si llevó plata de ahí, también de la casa. Contigua a la vivienda hay otra y las imágenes serán determinantes. Hasta ahora no existen dudas de quiénes son los sospechosos o quién es la principal sospechosa de este crimen. Es algo que ya lo veíamos venir, veíamos venir, decía el hijo de la víctima teniendo en cuenta la situación de consumo, los hechos de violencia y que ya había generado disgustos también en el seno de la familia, el comportamiento de esta mujer. Como evidencia se llevaron una pala. ¿Qué pretendían hacer con la pala? Ya en la desesperación inclusive ellos vieron la posibilidad de cavar un pozo en el patio de la casa para enterrar el cuerpo. No hubo tiempo, entonces lo que hicieron fue depositar el cuerpo en la camioneta que estaba estacionada en el interior como para buscar despistar a los sospechosos. Llega la noche, ¿qué pasa durante la noche? La nuera, teniendo en cuenta que ya no atendía el teléfono, no sabía nada de él, ingresa a la casa, mira la camioneta y observaba que se encontraba boca para arriba con una bolsa de plástico cubriéndole el rostro y ya las heridas visibles y llevaba ya poco más de 12 horas de fallecido, nos indicaba la fiscal Azul y Figueredo. ¡Gracias!